Yo estoy hace 13 años aquí en la comunidad parroquial, lamentablemente había situaciones difíciles de convivencia y la gente tenía mucho miedo y esto ha cambiado rotundamente. Tenemos que recuperar los espacios, aparte de envejecer el lugar, mucha gente que lo ocupa para el tema de la parte física, mucha gente caminando, trotando, corriendo, la iluminación también que permite que de noche puedan, sobre todo en tiempo de verano, ocuparlo hasta muy altas horas de la noche. Así que muy contento como sacerdote, como vecino de este lugar y siempre pidiendo a los vecinos y a las instituciones del barrio que entre todos cuidemos este lugar. ¡Gracias!